El analista, economista y encuestador Luis Vicente León piensa que el conflicto político en Venezuela se resolverá con una negociación en algún momento. Y para ello cree necesario como paso previo la implosión del chavismo. El caso de la fiscal general puede ser la primera senal. Gracias por ver el video.